¡Hola amigos! ¡Qué gusto saludarles! Les habla su amigo y servidor Daniel Marquez. Se fue el frío en Estados Unidos, ya se acabó, ya salió la marmota, ya dijo que tres semanas más y se acaba. Ya miren, no chaqueta, no nada. Pero bueno, hoy tenemos un programa súper especial para ustedes. Así que, sin más preámbulos, vecina, vecino, corra la voz, porque aquí comienza su programa, Conexión Latina, ¡que vive el verano! El municipio de Hipala está ubicado en el departamento de Chiquimula, Guatemala. Este municipio celebra sus fiestas en honor a San Ildefonso Arzobispo, del 20 al 26 de enero. Cuenta con muchos lugares de interés para el turista. Para su programa Conexión Latina, es un placer llevarle hasta la comodidad de su hogar estas formidables fiestas. Amigos, nos encontramos escuchando la serenata San Ildefonso, el patrono de la ciudad de Hipala, Chiquimula. San Ildefonso, el patrono de la ciudad de Hipala, Chiquimula. Marce, un día muy lindo, un día donde el pueblo completo viene a rendirle el tributo merecido al patrón de esta ciudad. Por supuesto, a San Ildefonso. Es impresionante ver a esta iglesia llena de feligreses con esa fe puesta en su patrono. Es increíble. Raquel, para mí esto es emocionante encontrarme aquí en Guatemala y ver la fe, el amor por el patrón, el pueblo unido completo, alcalde, autoridades, todos reunidos en la iglesia. Le tocó madrugar, ¿no? Tempranito, fuiste a la serenata, ¿no? Sí, la serenata, muy hermoso, estuvo a las cuatro de la mañana. Señoras y señores, ¿qué les parece si le damos paso y le pedimos a nuestro señor director que nos muestre esta hermosa ceremonia, bueno, que se le está dando en memoria del patrón de esta ciudad? Después de una bella serenata, miles de feligreses abarrotan la iglesia para poder estar presentes en la solemne misa, donde esperan gozar de las gracias de su patrono, San Ildefonso. Señoras y señores, ¿dónde nos encontramos? Cuéntanos. En Ipala, en la parroquia de Ipala de San Ildefonso. Aquí estamos compartiendo con todos los ipaltecos de sus aldeas, los ipaltecos, dándoles un rico almuerzo. Gracias a ustedes también por estar aquí con nosotros y esperamos que prueben el almuercito sencillo, pero sabroso y con todo cariño para todos ustedes. Ah, es un significado grande porque él fue muy devoto a la Virgen. Por ese motivo es que nosotros lo celebramos año con año. Las festividades religiosas concluyen con la quema del tradicional castillo, donde todos los ipaltecos disfrutan en familia del show de luces. Amigos ipaltecos, personas que nos visitan de otros lugares, sean ustedes muy bienvenidos y tengan la mejor de las noches. Quisiéramos llamar en esta noche a Dani el Marqués, por favor, que nos hiciera el honor de pasar y que sea él quien en esta noche nos tenga el placer, porque me imagino que para usted también es un placer poder inaugurarnos esta feria en esta noche. Muchas gracias señor alcalde. Decide venir a Guatemala hace aproximadamente seis años que Conexión Latina vino a este hermoso país de Guatemala. Realmente para mí, como extranjero, como periodista, es un honor, un privilegio. Y quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por tener una ciudad tan hermosa, un país tan rico como es Guatemala. Señores y señores, el aplauso es para todos ustedes. En el marco de las festividades se lleva a cabo una fiesta que tiene como objetivo la embestidura de las nuevas soberanas y donde también se da inauguración formal a la feria, donde nuestro director Daniel Marqués tuvo el privilegio de inaugurarla. Me encuentro con una belleza, una hermosa niña que hoy día pues lleva la batuta, vamos a decir así, de este pueblo bellísimo y pala. Ante todo, bienvenida a tu programa Conexión Latina. Muchísimas gracias por la invitación y por la pequeña entrevista. La verdad que sí es algo pesado, por decirlo así, pero la verdad que es un momento muy especial, muy bonito, a representar este pequeño pueblo con muchas cualidades, con una gran historia también. Sí les hago la cordial invitación para que vengan a visitarlo, ya que tenemos muchísimos puntos turísticos y hay muchísimas chavas solteras también que les puede interesar. Y nada, que vengan más en este mes de enero a disfrutar la feria, ya que hay muchísimas actividades muy bonitas y de que se las pueden pasar muy bien. Mis amigos, sí, sí, ah, Jorjito me levanta el letrero otra vez a ver qué dice. Más arriba Jorge, allá, dice pausa comercial, hay que hacer caso, si no, no comemos pupusas. Pausa comercial y volvemos. Bienvenidos a El Arriero, la mejor comida mexicana y Tex-Mex, solo aquí, en El Arriero. En El Arriero te atendemos los 7 días de la semana. Nuestro salón familiar espera por ustedes. Mmm, sabroso. En nuestro bar tenemos bebidas nacionales e importadas, como en México. ¡Salud, solo en El Arriero! ¡Arre! Hola, soy Natasha, con Latin B2B Services. Conozca de nuestros servicios. Taxis personales, taxis de negocios, asesorías contables, contabilidad, servicios de payroll, asesoría de nóminas y personal, auditorías, preparación y capacitación profesional de personal, trámite de El DMV, redacción de cartas, servicio de notario, traducciones, abierto de lunes a sábado, dos localidades para servirle mejor. ¡Los esperamos! Bienvenidos a Mauricio Steyer 1, bienvenidos a Guevara Steyer 2, de Rismond Vigilina. Llantas usadas y nuevas, rines, alineamiento y balanceo, mecánica en general. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Ayun Nuevo! Por cada alineamiento le damos un juego de llantas a mitad de precio, nuevas. Dos localidades para servirle mejor. 4804 Jefferson Davis Highway, Ruta 1, Norchesterville, Virginia. Bienvenidos a Mauricio Steyer y a Guevara Steyer. Bienvenido a su restaurante El Paraíso 1 y 2. Restaurante El Paraíso Número 1, amplio bar con lo mejor de la comida salvadoreña. Pantallas grandes, los fines de semana, música de DJ y la atención de nuestro personal. Restaurante El Paraíso Número 2, nuestro menú de comida salvadoreña y centroamericana. Desayuno, almuerzo y cena. Un restaurante familiar. Restaurante El Paraíso Número 1 y Número 2 en Richmond, Virginia. Vecina, vecino, te traemos una super noticia. ¿Deseas ser parte de Conexión Latina? Anuncia tu negocio con nosotros. No importa si es pequeño, mediano o grande. Déjanos ser parte de tu éxito. Anunciándote en Conexión Latina, uno de los mejores programas de habla hispana. Recuerda, Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. ¡Bueno, bailando, bailando! ¡Y volvemos! Uno de los atractivos de estas fiestas es la feria, donde las familias disfrutan a lo grande y donde encontramos deliciosas golosinas y por supuesto de la alegría de los juegos mecánicos. Mis amigos, continuamos en la Bella Ipala y hoy nos hemos trasladado hacia el Parque Central, donde se está desarrollando una actividad deliciosa y es que Cosajo RL está degustando a todos los asistentes con un delicioso festival del maíz. Vamos a comernos unos ricos tamalitos, el elotito y el atolito que no puede faltar, pero ¿qué les parece si vamos a verlo? La Bella Ipala Un ratolito, unas pupusas, chuchitos, ustedes ya saben, nuestra comida tradicional, ¿no? Entonces, vénganse muchachos por acá y aquí está lo bueno. ¡Qué lindo, ah! Ya llegó la primavera, va cambiando el clima, se fue la nieve, el frío, ya las chaquetas nuevamente vuelven a los clósetes. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito es vivir en Estados Unidos y poder compartir este programa con ustedes! Yo quiero hablar ahora, que me permitan, 30 segunditos, para hablar de una de las joyerías más famosas de Richmond. Me refiero a Pops, la joyería donde los latinos van a comprar, donde los americanos van. Realmente es interesante visitar esta joyería porque tienen oro que viene desde Dubái, con diseños exclusivos, piedras preciosas, esmeraldas, lo que usted busca para ese regalo especial. Hace poco, nuestros amigos de la joyería Pops han recibido nuevo material, nuevas joyas en oro directamente de Dubái. Oro precioso, oro que nosotros queremos mostrarles en este programa. Esta exhibición se realizó esta semana, realmente, con participación, y ustedes lo van a ver, de nuestra comunidad latina que va y compra relojes, roles, la marca que usted desee. Ahí en Pops, ahí está apareciendo en la pantalla la dirección del teléfono, usted puede comprar el regalo que usted quiere para el esposo, para la esposa, para la mamá, para la familia, para el hijo, que usted quiere que lo guarde para el resto de su vida. No más palabras, vamos a las cámaras, porque Conexión Latina estuvo ahí, estuvo en esta presentación oficial. Adelante, señor director. Mis amigos, continuamos aquí en el mercado central de Aipala y me encuentro con mi buena amiga Ité, que prepara unos deliciosos licuados. A ver, ¿de qué licuados nos tiene? Ay, banano con leche, fresa con leche y papaya. ¿Y el que más le piden? De banano con leche. Ay, el de banano con leche, riquísimo. La invitación a todos nuestros amigos que hace muchos años no vienen a Aipala, porque Aipala hoy está muy diferente. Sí. Que vengan, que nos visiten en sus fiestas. Sí, sí, a todos les invitamos, va, a todos nuestros amigos y familiares que se encuentran lejos de aquí de nosotros, va, que vengan y siempre vienen, están con nosotros y los extrañamos muchísimo. Y que sepan, estamos pidiendo a Dios por ellos también, porque hay mucho frío, hay mucho hielo y que sean siempre bienvenidos todos los amigos de aquí de Aipala. Mándenle un saludo a todos los que la ven allá de su tierra. Pues especialmente a mi familia, a mis sobrinos, sobrinas. ¿A qué estado están? ¿En qué parte? Amigos, pues ahí en Providence, Rhode Island, en Maryland y también en North Carolina. Para todos, un saludo y un abrazo. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Jonathan García. Sí, muy joven, ya aprendiendo también el corte de la carne. Sí, ya. Pero mando un saludo a todos los que te ven allá de Estados Unidos. Pues mando un saludo para todos los que están ahí en Estados Unidos, especialmente a mi abuelo que está ahí en Nueva York. ¿Cómo se llama él? José Armando. José Armando. Un saludo enorme para él, ¿verdad? Mando un cordial saludo a todos mis hermanos, hermanas que se encuentran en Estados Unidos. Y les deseo que estén bien de salud allá. José, este es súper especial. Aipala, una ciudad que usted tiene que conocer. Unas fiestas patronales hermosas, gente noble, gente que hable de los brazos al turismo, gente que espera por usted. Amigo, que un día partió. Que en estos momentos, creo yo, viendo este programa con su familia, con sus hijos, que tal vez haya nacido en la nación americana. Está recordando las calles por donde usted corría el mercado, la municipalidad y por qué no la iglesia, donde vendía al encuentro de Jesús, de nuestro Dios. Estoy con el párroco de la iglesia al cual le doy la bienvenida a este programa Conexión Latina Padre. Muchas gracias por estos minutos, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Y es una alegría que nos podamos dirigir a los hermanos que han dejado su patria, no porque han querido, sino porque han buscado algo mejor para sus vidas. Y ahora, como ya lo decías, estamos en fiesta, es una fiesta religiosa, pero también es una fiesta social. Una fiesta donde todos nos reunimos y creo que hoy más que nunca nos sentimos hermanos. Es una cuestión que hay que decir, ¿no? Y también cercanos con los que se han alejado, los que por cualquier motivo no están entre nosotros, pero los recordamos. Hay un día para rezar al Señor por aquellos hermanos que fueron en busca de una vida mejor. Esta tierra que los vio nacer, esta tierra que los espera, algún día vendrán, algún día vamos a compartir como hermanos. Ojalá que un poquito de esta fiesta llegue ahí donde ustedes están, ¿verdad? Esta fiesta en honor al San Ildefonso, que él interceda ante el Señor para que siempre estén bien, para que siempre vayan adelante, para que encuentren lo que andan buscando. ¡Ay, ay, ay! Se fue ya el invierno, la nieve, el frío, viene la primavera. Y por supuesto yo tengo que hablar más de Centroamérica, más de nuestros países. Otra vez el letrero. Jorge, por favor, ¿qué dice? ¡Ay, ay, ay! Amigos, hay que hacerle caso al jefe. Pausa comercial y volvemos. La cabaña, restaurante y taquería, deleítese de el auténtico sabor de la comida mexicana. Tacos, chicken nuggets, con papas, mar y tierra, plato mixto, desayunos, pozole, las famosas tortas, sopas, burritos y más delicias, cervezas, sodas y aguas naturales. Entregamos a domicilio, ordene en línea, abierto todos los días, la cabaña, restaurante y taquería. Cuarenta ochenta y seis, Krojek Street, Richmond, Virginia. Bienvenidos, Fox Jewelers. La nueva tienda de joyas en Virginia. La única con la más alta calidad en oro puro. Traído desde Dubai. Diseñamos y personalizamos sus prendas a su gusto. Nuestras joyas están hechas con oro de veintiún kilates. Encuentre relojes, pulseras, anillos, cadenas, diamantes, piedras preciosas y más con grandes descuentos. En el once mil setecientos treinta y seis West Brun Street, Richmond, Virginia. Los esperamos, Fox Jewelers. Super estrella, latino marque, gran variedad de productos de México y Latinoamérica. Carnicería con cortes a su gusto. Pescados y mariscos, verduras y frutas frescas, lácteos, quesos y cremas, congelados y bebidas. Pan fresco, envío de dinero, cambio de cheques, money order, paletería, helados de todos los sabores. Camisetas, artesanía de México. Super estrella, latino marque, super ahorro en precios. Setenta y dos diecisiete West Brun Street, Richmond, Virginia. Bienvenidos a La Shell Mexican Seafood Bar and Grill. La mejor comida mexicana, mariscos sinualense, pesca de Sinaloa. La famosa bandeja mixta, especial en comida. Lunes, caldo, bichelada gratis. Martes, sacos Tuesday, miércoles, niños comen gratis. Jueves, noches de damas, con DJ. Amplio ver, bebidas nacionales e importadas. Entretenimiento en vivo, los fines de semana. Sesenta setenta y ocho, Mechanicsville Turpain, Mechanicsville, Virginia. Vecina, vecino, Estrella Beauty Salón abre sus puertas en Richmond. Ofrecemos queratina, colores, trenzas, extensiones, acrílico, masaje y nuestra oferta navideña de cortes para caballeros y damas a quince dólares. A las primeras personas que llamen. ¿Qué esperas para lucir espectacular esta Navidad? Llama ya, ocho cero cuatro nueve cinco seis cinco ocho seis siete. Vecina, vecino, te traemos una súper noticia. ¿Deseas ser parte de Conexión Latina? Anuncia tu negocio con nosotros. No importa si es pequeño, mediano o grande, déjanos ser parte de tu éxito. Anunciándote en Conexión Latina, uno de los mejores programas de habla hispana. Recuerda, Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. Las fiestas patronales de Hipala, dedicadas a San Ildefonso, se celebran con diversas actividades religiosas y sociales propias de la región, tales como bailes sociales, grandiosos rodeos y un vistoso desfile hípico, entre muchas actividades más. Verdaderamente un lugar hermoso. Y el deporte también es parte de la festividad de este año. ¿Cuál es tu nombre y bienvenido a tu programa Conexión Latina? Muchas gracias, mi nombre es Milton Cerón. Quiero agradecer a Conexión Latina por esta cobertura que nos hacen de nuestro evento. Cuéntanos un poquito, ¿este evento se hace semanalmente, mensualmente o es una vez al año en la fiesta patronal? Le comento, es una vez al año en la fiesta patronal. A partir del año pasado se hizo con el sistema que cada categoría representa un equipo. Digamos, sub-20, sub-30, sub-40 y nosotros que somos los sub-50. Quiero hacer una invitación a todos los paisanos en primer lugar, que regresen un día a su tierra y a todas las personas que no son de Guatemala, que vengan a conocer este lindo país. Sí, un saludo para Maryland y para todos los de Río Bravo, los de Langley Park, los de, como digo, los de Washington. Invítalos a que vengan el próximo año y les que vengan a Hispana, pues. Sí, aquí pasamos la feria y siempre nos divertimos mucho. Señoras y señores, hay mucho más en este súper especial. ¡Caliente! Bueno, les invito a todos los paisanos que están por allá, que se vengan a estas fiestas a disfrutar de manera sana, ya que son preparadas especialmente para todo el público. Mujeres bonitas, hermosas, una fiesta linda, un clima precioso. Es Hipala, yo creo que un pedacito del cielo. ¿Cuál es tu nombre? Ingrid Lemus. Oye, qué linda tu tierra. Manda un saludo a todos los que te ven en Estados Unidos. Un saludo a la gente linda de Estados Unidos, especialmente a mis hermanos, a Gilda Lemus en Los Ángeles, Marily Lemus en Los Ángeles también, a Byron y a Marvin, uno en Baltimore y el otro en Nueva York. Por supuesto, nos encontramos en el Gran Jaripeo y les prometo una monta, así que vamos a verlo. El equipo de Conexión Latina disfrutó junto a todos los asistentes del Gran Jaripeo. Y es que en Hipala, los mejores jinetes montan a pelo a los potros salvajes, deleitando a todos los asistentes con este deporte extremo. En el Grandioso Jaripeo, también podemos diferenciar el gran Jaripeo, disfrutar de grandes artistas. Y es que esa noche, una bella señorita engalanó con sus mejores melodías. Después de la final del Gran Jaripeo, todos los hipaltecos y los visitantes de otras regiones, disfrutan de una gran noche bailable. Daniel, desde un lugar emblemático. ¿Qué te pasa? Mucho cansado. Yo creo que te dejó la novia aquí en Hipala y por eso... Una novia en Hipala. Señoras y señores, qué hermoso. Ahora sí tenemos que finalizar, Marcela. Qué hermosa fiesta. No, realmente este lugar es maravilloso, Daniel. Hemos disfrutado, hemos comido delicioso. La gente es muy amable, muy auténtica. Usted tiene que venir a Hipala. Por supuesto, Hipala abre los brazos al mundo entero. Usted ha podido ver la realidad de Guatemala. Yo creo que tú has disfrutado, Raquel, lo que más te gustó de estas fiestas. Bueno, me gustó todo, pero sobre todo las personas, el cariño con lo que nos recibieron. Y pues son bienvenidos. Gracias por venir a Guatemala, por venir a Hipala y disfrutar y mostrarle al mundo cómo es esta tierra muy hermosa. Despedimos el programa. Tenemos que terminar, como siempre decimos que, Conexión Latina. Es una buena razón. Para ver televisión. De Hipala, señor, lo digo cantando, lo digo llorando, para mí es un honor.